Y en comunicación con éxitos, el profesor de marketing de San Graduate School of Business, Sergio Cuervo, señaló que el TikTok es una de las plataformas que más usan las empresas para promocionar sus productos. Muy bien indicó hoy día el CEO de TikTok, más o menos son 5 millones de pequeñas empresas que hacen uso de esta plataforma para poder promocionar sus diferentes productos. El principal público de TikTok, casi el 70% de su audiencia, son jóvenes entre 18 y 34 años. Ese es el principal público de TikTok. En Perú, más o menos tenemos 17 millones de usuarios.